Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sexta jornada de automatización en el entorno del almacén. Bien, ya saben ustedes que dicen que no hay quinto malo. Pues si no hay quinto malo es que esta es la sexta oportunidad que organizamos esta jornada entre el Instituto Logístico de Tazamar y la Universidad de Logística, pues suponemos que todavía va a ser mejor. Agradezco inicialmente la presencia y la participación de los ponentes. Estoy seguro que tanto por las compañías que representan como por la capacidad personal que tienen, pues van a darnos muchas pistas, muchas oportunidades y van a aportarnos mucho valor en esta jornada. Me acompañan, empezando por mi izquierda, Julius Pong, ingeniero de sistemas D66-CEFAC. Eduardo Comadrán, subsystem manager de Interrol, Luis Acosta, del área de conocimiento de Global Lean, y José Luis Lega, logistic project de LEPN. Además, durante el descanso y unos par de minutos antes pondremos un vídeo, pues nos patrocina, digamos, el café y ese momento del descanso, otra compañía de este sector que es Van der Land. El título genérico que hemos puesto a esta sexta jornada de automatización del almacén es En Clave de Futuro. En realidad, esto de la automatización está presente dentro del ámbito de la logística desde hace muchísimo tiempo y el título que tiene esta referencia es porque pensamos que lo va a estar durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo más. Bueno, yo soy Ricardo Hernández, me he presentado, soy, para quienes no me conozcan, responsable de la revista y del área de logística de Fede Comunicación, la revista de logística y de otra serie de soportes y canales en los que volcamos informaciones y noticias, es un boletín diario, una web, temas multimedia, eventos como este y pertenecemos al grupo Fede Comunicación. La sexta jornada es, obviamente, una continuación de un ciclo que llevamos repitiendo los últimos seis años con este y que entendemos que tiene todo su sentido. El tema de la automatización tiene mucho que ver con la evolución tecnológica, con un entorno cada vez más cambiante y estas son dos cuestiones que he mencionado en años anteriores. Pero, además, hay que tener en cuenta que en este entorno de la automatización, yo creo que siempre las compañías están haciendo las mismas preguntas. ¿Cuándo automatizar? ¿Por qué automatizar? ¿Cómo automatizar? Para lo que cada vez entiendo también que hay más respuestas desde las compañías, desde las consultoras que acompañan en este tránsito relativamente complicado. Además, han aparecido en los últimos años, parece que hace mucho, pero en realidad es hace relativamente muy poco, nuevos entornos, entre ellos sobre todo el de comercio electrónico, que por sus usos y costumbres, por la tensión de esa cadena de suministro particular del e-commerce, pues necesita de soluciones de automatización. Hay nuevos modelos, nuevas tareas y también nuevos empleos. Y aquí quiero poner el énfasis en un comentario que oí ayer mismo en una cadena nacional de radio, en el que hablando de temas de globalización, temas de empleo, ponían como una de las cuestiones peyorativas el de la automatización. Yo creo realmente que cuando se comenta esto es que no se sabe muy bien de qué se está hablando y todos tenemos muy claro qué tareas y qué no tareas se pueden automatizar en términos generales en función del valor o no valor que aportan. Y si ponemos en el mismo nivel la falta de la globalización, malentendida, los recursos desde el punto de vista de empleo a la baja y la automatización en un entorno como el almacén, pues yo creo seguramente que estamos analizando mal la situación. Bueno, paso rápidamente, aunque lo tienen todos ustedes, a comentar brevemente la agenda de la jornada. Después de mis palabras que ya están por acabar, comenzaremos con el turno de intervenciones con Luis Acosta, del área de conocimiento de la consultora Global Lean, que nos va a hablar de automatización y control de eficiencia. Cada uno de los ponentes tendrá unos 45 minutos y invito a todos los asistentes a que una vez concluidas las intervenciones parciales y al final de la jornada, pues puedan hacer las preguntas en un rato de coloquio que tengamos. A continuación, intervendrá a mi izquierda del todo Julius Pong, ingeniero de sistemas de SS y CEFAS, que va a hablar de cómo una interlogística eficiente es la clave para dar respuesta a la omnicanalidad. Tendremos un descanso en el que ustedes podrán, además, departir sobre lo que se haya comentado y otros temas y un café aquí fuera patrocinado por Van der Lando Industrie. A continuación, a las 11.45 nos hablará Eduardo Comadrán, su System Manager de Interrol, del almacén compacto de alta rotación para bebidas, un caso práctico enormemente interesante. Y acabaremos el turno de las intervenciones con José Luis Lega, socio director de LTM, el Instituto Project Management, que nos va a hablar de soluciones en intralogística. Finalmente, sobre la 1 y 4, tendremos un breve coloquio final y unas conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!